¿Qué gusto saludarle? Bienvenido una vez más a su noticiero MP al instante, lugar en el que usted se informa de las noticias más importantes del Ministerio Público. Mi nombre es María José Mancilla y estos son los titulares. Flujograma de Justicia Criminal 2020 resalta resultados positivos en el trabajo del Ministerio Público. Ministerio Público da seguimiento a búsqueda de Cristina Cicaviza. La Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porra Sargueta, participó esta mañana en la presentación del Flujograma de Justicia Criminal 2020, elaborado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100. David Casasola, investigador del CIEM, resaltó que como un avance del Ministerio Público durante la pandemia, creó una plataforma en la que se puede denunciar delitos sin que las personas salgan de su casa. A pesar de la pandemia, la población obtuvo respuesta, señaló. Resaltó que la eficiencia anual del Ministerio Público para el año 2020 fue del 111.6%, lo que significa que la institución ha logrado resolver la cantidad de casos que entraron en el año más alguno que venía de años anteriores. En la presentación también se resaltó que la presencia del Ministerio Público logró en todo el país, va a traer mejores resultados al sistema de justicia. El Ministerio Público, a través de la Agencia Especial del Caso Cicaviza, coordina esta semana diligencia de exhumación en el Cementerio General de Zacapa. Las diligencias se realizan en los espacios donde fueron enterradas personas sin identificar durante los meses de julio a diciembre de 2011 con el objetivo de lograr la ubicación de los restos de Cristina Cicaviza.